Muy buenos días, esta es una clase para los estudiantes de la IBC. Esta es la clase número 4 de la asignatura de técnicas de relajación. En esta ocasión la técnica que vamos a realizar es la técnica de relajación muscular progresiva. Como habíamos hablado en la clase anterior, se trata de una técnica en la cual realizamos la expresión y relajación de los diferentes grupos musculares. En esta técnica se tienen que tener algunos puntos en cuenta, entre los cuales primeramente estar en un ambiente tranquilo, en un ambiente relajado y que se puede utilizar música instrumental para ambientar un poco. También es una técnica que se realiza sin risa, se realiza poco a poco. Así que comencemos. Primeramente cierra tus ojos. Bien, después vamos a realizar presión en lo que son los brazos. Para empezar, primeramente vamos a cerrar las manos y vamos a realizar presión durante algunos segundos. Realizamos, realizamos presión, mantenemos y relajamos. Vamos relajando suavemente. Listo. De ahí ahora vamos a pasar a la parte de los brazos. Vamos a realizar una flexión en la parte del codo. Vamos a levantar nuestros brazos y vamos a hacer presión firmemente. Mantenemos unos cuantos segundos y después vamos relajando poco a poco, despacio. Listo. Después de ahí vamos a subir nuestros brazos a la altura de los hombros. Listo. Levantamos los brazos, las manos relajadas y lo que vamos a hacer es presión en el resto de los brazos, del antebrazo, del brazo y también en parte de los hombros. Realizamos presión durante unos segundos y vamos relajando suavemente. Poco a poco bajando nuestros brazos y listo. Ahí terminamos con los brazos. Ahora después vamos a pasar a la parte del cuello. Vamos a bajar el mentón de modo que toque la parte de la barbilla. Vamos a realizar algo de presión durante unos segundos y después relajamos. Subimos la cabeza. Y después vamos a realizar lo mismo pero con la cabeza hacia atrás. Vamos a flexionarla un poco y ir realizando y realizar presión. Relajamos. Y listo. Después vamos a pasar a lo que es las fases. Vamos a iniciar primeramente llevando las cejas hacia arriba. Como si fuera que estuviéramos arrugando la frente. Vamos a realizar presión durante algunos segundos. Realizamos presión. Y relajamos. Listo. Después de ahí vamos a realizar presión cerrando fuertemente los ojos. Mantenemos así durante algunos segundos. Y después vamos a relajar suavemente. Listo. Después de ahí vamos a realizar presión en la parte de los labios. Presionando fuertemente uno contra el otro. Mantenemos unos segundos. Y vamos a relajar poco a poco. Listo. Y ahí el siguiente movimiento que vamos a realizar. Más que un movimiento se trata de hacer presión con los dientes. Presionamos fuertemente. Mantenemos algunos segundos. Y vamos relajando poco a poco. Después de eso vamos a realizar presión con la parte de la lengua. Presionando la punta de la lengua contra el cielo del paladar. Presionando unos segundos. Presionando unos segundos. Y después vamos relajando poco a poco. Y ahí terminaríamos con la parte de las fases. Después ahora vamos con la parte del tronco. Primeramente con la parte del pecho. Respiramos profundamente. Mantenemos. Siente el aire en tu pecho. Y después exhala poco a poco. Suavemente. Ahora vamos a realizar presión en la parte del abdomen. Como si estuviera haciendo una abdominal. Presionamos. Y mantenemos durante algunos segundos. Para después ir relajando suavemente. Poco a poco. Disminuyendo la presión. Listo. Después de ahí vamos a pasar a la parte de las piernas. Comenzamos primeramente con lo que son los glúteos. Vamos a llevar la cadera hacia arriba. Y vamos a presionar lo que son los glúteos. Después relajamos poco a poco. Y listo. Después de eso vamos a pasar a la parte de las piernas. Levantamos ambas piernas. Y vamos a realizar presión en las piernas. Exceptuando la parte de los pies. Mantenemos unos cuantos segundos. Y vamos relajando poco a poco. Bien. Después de ahí vamos a realizar lo que es presión en la parte de los pies. Levantamos otra vez. Pero solamente realizamos presión en la parte de los pies. Mantenemos unos segundos. Y después relajamos poco a poco. Nuevamente. Bien. De ahí vamos a visualizar cada grupo muscular con el cual trabajamos. Primeramente visualiza los brazos. Después visualiza lo que es la parte de la cara. Visualiza tu pecho. Tu abdomen. Respira profundamente. Y siente como tus músculos se van relajando poco a poco. Siente tus piernas. Siente tus piernas. Siente los relajados. Todo tu cuerpo ahora está completamente relajado. Y en ti se siente una calma y una pesadez en todo el cuerpo. Respira profundamente. Y exhala. Y aquí ahora visualiza en una imagen o un pensamiento positivo que te haga sentir bien. Y cuando sientas relajado todo tu cuerpo, entonces abre los ojos. ¿Te sientes relajado en todo el cuerpo? Sí. Bien. De aquí en esto se basa la técnica en ir relajando poco a poco el cuerpo. Y como ven, es una técnica bastante corta. O sea, no se lleva mucho tiempo. Además de esto, nos ayuda para, como ya había dicho, diversos problemas. Como por ejemplo, la hipertensión arterial, la ansiedad, el insomnio. Y también para ayudar en algunas situaciones de estrés laboral que tenemos día a día. Bueno, aquí terminaríamos por el día de hoy. Pasen un buen día y nos veríamos hasta la próxima clase.